Queremos enviar un mensaje reflexivo a los señores Ecopetrol, Proyecto de la Sira Infanta, señores de la Alcaldía. Las comunidades plasman por medio de estas palabras en este mural la preocupación que hay frente al estado del colegio principal del corregimiento del centro Blanca Durán de Padilla. Quisiéramos que esta pandemia se hubiese aprovechado para revisar y hacerle algunas mejoras que haya que hacerle a este colegio. Estamos acá con nuestro amigo concejal y las comunidades lo invitamos para que él también nos dé unas palabras sobre qué opina él sobre este gesto de expresión. Aquí necesitamos ese colegio nuevo, como se lo prometieron al corregimiento del centro. Estamos en un riesgo inminente, riesgo tecnológico y en vez de inversión en pilotos de fracking, necesitamos inversión en la educación, como lo dice este hábito.